Señoras y señores, a partir de esta noche tendremos la colaboración de nuestro espectáculo de una artista fantástica, se trata de la escultural y exótica Tongo Lele. Me llamo Yolanda Montes, artísticamente conocida como Tongo Lele. Lo que hay adentro, una exposición de artistas más famosos de México y del mundo, muchos. Muchos compañeros, quienes trabajé o que eran amigos. Caramba, ¿cuántos hay vivos? Menos yo. Es que hay muchos ya que no están con nosotros, la gran mayoría. Sí, ahora me fijo. Es bonito recuerdo, pero también triste. Armando Herrera fue uno de los más famosos fotógrafos de México, que tomaba de todos los artistas que hubo en México. Reconocido como uno de los mejores del mundo. Él buscaba que las sombras y los efectos, ¿no? En blanco y negro, como nadie. Yo tengo su libro abajo. Las sombras, las luces que él podía poner divinas, cuando estaba más tallada, cuando estaba más gordita. Para colocar las luces. Era, uy, caminaba así por aquí, por allá, buscando. Y yo así, en la pose, así, esperando, ¿cuándo va a terminar? Fue toda mi carrera, toda mi vida. Él tenía mi historia en foto. Entonces, hay cuantos recuerdos. Indio siempre decía a mi marido, Mira, Joaquín, te cambia las seis mujeres por la tuya. Yolanda Montes, la conocí. A veces, sí, uno dice, yo soy esa. Como si fuera otro. Y estoy mirando. A lo mejor era otro, ¿quién sabe? A lo mejor tengo muchas vidas. Esta es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Mira que murió hace poco. Bueno, fue un golpe. Ya era grande, ¿no? Fue un golpe porque fue amigo, ¿no? Toda la familia de eso. De ceguera niña. Él hizo una canción. No recuerdo. Tongo Leile, Tongo Leile, reina de Tahití. Se usó en una película. Yo iba con él a tomar. Él tenía mi historia en foto. Que viva el placer. Que viva el amor. Ahora soy libre. Quiero a quien me quiera. Que viva el amor.